El karma le llega a Charlie López luego de robarle una fabulosa idea a Javi Ortiz Entérate de qué se trata todo esto el día de hoy en Famous Close Up Amigos, la vida de los actores en algunas ocasiones tiene mucho más drama tiene mucho más picante y más emoción que en las mismas telenovelas Uno de los nombres que hemos escuchado últimamente bastante latente en las redes sociales y en los medios de comunicación es Charlie López, este ex caribaldi que evidentemente ni tú ni yo lo hemos visto sobre las tablas ni sobre un nuevo proyecto Charlie López ha sido tendencia por una forma muy negativa ya que todo el público mexicano lo estaba acusando como el ser la principal causa del fallecimiento de Javi Ortiz Yo te digo, aquí no nos guardamos nada Esto sucedió porque Javi Ortiz y Charlie López habían tenido un conflicto bastante grande en el 2019 ya que el mismísimo ex caribaldi Javi Ortiz había asegurado que Charlie le había robado una idea de negocio Y ajá, presten atención porque de esto básicamente trataría todo el tema de lo que vamos a hablar el día de hoy Esta idea de negocio era básicamente reunir nuevamente a todos los miembros del grupo Garibaldi que hubo en el año 89 Sin embargo Charlie Ortiz pues él no es ningún bobo y él se aseguró y pensó Este proyecto evidentemente me va a dejar mucha lana ¿Qué es más conveniente para mí? Sacar a Javi Ortiz quien no le estaba funcionando para nada Es que incluso el mismísimo Charlie López dijo que él no quería trabajar con él Porque Javi estaba pasado de peso y otros comentarios muy despectivos Cosa que enfureció a todo el público mexicano en el momento que se enteraron del fallecimiento de Javi Por ende pues ahorita se está reabriendo todo este caso del grupo que ellos querían hacer en aquel momento Y que al final terminó con el nombre de LGBI El cual era producido directamente por Charlie López Sin embargo los productores principales y los dueños, los directores Pues no estarían muy contentos con ciertas actitudes del mismísimo Charlie López Porque este hombre es conocido y está catalogado como ser de esas personas conflictivas Y que haría absolutamente todo, pero absolutamente todo para conseguir lo que él se propone Es decir que aquí nos estarían confirmando que Charlie en realidad Si le robó la idea a Javi Ortiz en el 2019 a pesar que él lo negó Entonces la empresa productora que está a cargo de todo este proyecto de LGBI El cual está rodando actualmente Pues ha decidido básicamente quitarle la autoridad a Charlie López Porque este hombre les debe aparentemente una suma bastante jugosa de dinero Y pues tiene ciertos problemas con sus actitudes Las cuales pues no tienen para nada contentos a nadie Charlie López los estaría revolviendo y agarrando totalmente el karma Él el año pasado trató muy mal a nuestro queridísimo y ya fallecido Javi Ortiz De hecho hasta le dijo públicamente que si quería que lloraba Porque esto era lo que Javi hacía constantemente Charlie lo trató de una forma muy despectiva E incluso cuando se enteró del fallecimiento de Javi Ortiz Pues no se pronunció al respecto Incluso hizo algunos comentarios en un tono Que parecían hasta que se estaba burlando de lo que había pasado Javi Ortiz Charlie López asegura que entre Javi Ortiz y él Se arreglaron todos los problemas que ellos tenían Sin embargo porque él tomó ciertas actitudes en contra de nuestro querido Edgar Ivaldi Evidentemente las cosas que uno hace en el pasado las paga en el presente ¿Qué opinan ustedes acerca de todo este tema? Los leo acá abajo y nos vemos en la próxima de Famous Clothes ¡Gracias! ¡Gracias!